Chumichumidame Örögen a táncod ne vágod a vágod a énekeld velem ezt a dalomat Mert ha beindul az éjszaka és a csipöd és hodja ahi laj, 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 laj Én akkor rá szónom a csigidipop, csigidipopipop, csigidipopipop-popop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop Jó, a stílusom jó-joh, urám csípölt-joh-joh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!